Banda para el día de hoy, dos de mis tenis preferidos de Hoka para Trail, el Speedgoat 4 y el Evo Mafate 2. ¡Vámonos! Ok amigos, ya tenía rato queriendo hacer esta comparativa entre el Speedgoat 4 y el Evo Mafate 2. Dos de mis tenis preferidos, la verdad son dos tenis con los que he competido muchísimo. Son tenis con bastante amortiguación, bastante suela y son tenis con bastante tenis. Es lo que son, son tenis maximalistas. Estos son los tenis que tienen estas suelas enormes, ¿no? Para proporcionarnos la amortiguación que ocupamos a la larga. Y vamos a empezar con la suela. La suela de estos dos viene en Vibram. Ahí tenemos el Vibram en este y en este. Viene el compuesto Vibram Mega Grip, que es un compuesto muy duradero y muy abrasivo. Que es esto que se va a agarrar a las piedras muy bien en superficies difíciles. Nos van a dar la seguridad que necesitamos al bajar. Tanto el Speedgoat como el Evo son tenis que tienen gajos bastante altos. Ahí ya los tengo un poco gastados los del Speedgoat porque la verdad es que ya tienen bastantes kilómetros. Les he metido cerca de 400, 450 kilómetros. Y miren, siguen estando muy buenos. Y estos también tienen más o menos como 450, 500 kilómetros. Pero vean, el gajo del Mafate se ha mantenido más alto. Porque de inicio el del Evo Mafate es entre 5 y 6 milímetros. Y el del Speedgoat es un milímetro más abajo tal vez. Entonces viene con tacos más agresivos el Evo Mafate. Y el agarre yo lo sentí mucho mejor en este. Por lo mismo de los gajos, por lo mismo de esta parte de la suela expuesta que también trae gajos. Y vean nomás la agresividad de esos tacos. Por todo esto en suela, el punto va a ser para el Evo Mafate 2. Seguimos con la media suela. Parte importantísima en los coca, ¿no? Vean nomás estos perfiles. Ambos tenis tienen drop entre 4 y 5 milímetros. Son perfiles bastante altos. Tanto el Mafate como el Speedgoat. Vean nomás qué perfiles tan altos. Esto nos va a permitir mucha amortiguación. Los compuestos son muy similares en las medias suelas. Pero en el Evo Mafate yo lo he sentido mucho más aguadito. Un poco menos responsivo tal vez que el Speedgoat. Esta versión del Speedgoat, ya para la versión 4, le metieron más reactividad a la suela. Vean, ahí vamos a tener cómo regresa. Es un regreso bastante rápido. Y en el Evo Mafate, sí dobla, pero es como que más chicloso, ¿no? Se siente como más aguado, como más amortiguado. Sí tiene reactividad, pero el Speedgoat es más reactivo. Poco menos amortiguado que el Mafate, pero le gana en responsividad. Este va a ser punto para el Speedgoat 4. Y vámonos con el upper. Ambos son uppers muy resistentes y muy transpirables. El del Speedgoat, ahí lo tenemos con estos termosellados. Va a permitir que no se les meta tanta agua. Y la parte de aquí arriba es bastante transpirable. Esta malla de aquí arriba es muy transpirable. Vean nomás, estas partes de aquí, que son lo que primero se rompen los tenis de Trey. Ahí, cuando doblamos aquí, esa parte de aquí es la que se rompe. Está intacta después de tantos kilómetros. Siguen muy bien. Todo el upper está bastante bien. A diferencia de otras versiones del Speedgoat, que después de, no sé, 200, 250 kilómetros, se nos empezaban a quebrar de ahí. Estos han resistido bastante bien. Pero ahí les va. El Evo Mafate tiene esta parte de aquí, que es una malla, que es Kevlar. El Kevlar es lo que usan en los chalecos antibalas y en muchos textiles de alta resistencia. Toda la malla es de Kevlar. Es una malla súper transpirable, aparte de que es muy ligera. Y algo que me encanta de esta malla, que es la Matrix, es cómo seca de rápido, ¿no? Si bien el tenis no es impermeable, a la hora de que se le mete el agua, nos mojamos completamente, porque esta malla es hasta cierto punto translúcida. Todo lo que toquemos de agua nos va a entrar. Pero a la hora de secar, como es una malla tipo de plástico, va a secar rapidísimo. Algo que me gusta mucho también es la comodidad, cómo se adapta al pie. Es buenísimo. Este va a ser punto para el Evo Mafate 2. En cuanto a estabilidad y soporte, ambos son tenis muy estables. Tienen la parte del tobillo bien construida. Ahí tenemos el Speedbook, cómo viene, con la parte del tobillo, con un plástico rígido aquí. Aparte, esta forma de la suela le da bastante estabilidad al tobillo. Luego me preguntan muchas veces qué con los Hoka. ¿Tienen miedo de doblarse los tobillos? La verdad es que yo nunca me he doblado un tobillo con el Hoka. Como el pie va sentado un poco más abajo de lo que se ve en la suela, va muy seguro. A la hora de que tenemos que pisar de lado, esto corrige la pisada y evita que nos torzamos. A mí se me hacen muy seguros. El Evo Mafate es más exagerado todavía, pero al ser la suela un poco más aguadita y más acolchonada, tiende a doblarse un poco más el tobillo. También tiene estructura de plástico rígida en esta parte, pero si se fijan, en la parte del tobillo esto viene más bajo. Ahí lo tenemos. Yo he encontrado el Evo Mafate un poquito inestable en la parte trasera, por tanto va a ser punto para el Speedgoat 4. En cuanto a comodidad, son tenis súper cómodos, son tenis para larga distancia, para ultras, para arriba de 50 kilómetros, hasta 100 millas se pueden tirar sin problema. El Mafate viene con la suela más aguadita, como les decía, y aparte el Loper es súper cómodo, se adapta muy bien. El Mafate puede tener algún problema con los corredores que son de pie ancho, porque viene cualquier cosa angosto, lo han ido ampliando de versión en versión. A mí estos me quedan perfectos, la verdad es que me acomodan muy bien y el Loper lo han ido mejorando mucho, se hace muy cómodo. Pero la verdad es que en cuanto a comodidad, este es como el Bentley de los tenis. Este va a ser punto para el Lomo Mafate 2. En cuanto a durabilidad, tiene mucho que ver con qué tanto nos va a durar la suela. Ahí la tenemos. Más o menos tienen los mismos kilómetros y la suela del Mafate ha durado bastante. Aparte lo que les comentaba del Kevlar en la parte del Loper es súper durable, con los kilómetros que lleva yo pienso que todavía le puedo sacar unos 200 o 300 más sin problema y no ha perdido propiedades. Este va a ser punto para el Lomo Mafate 2. Y llegamos a la parte subjetiva, el diseño. A mí la verdad, este se me hace como un tenis de niño, un tenis de niñote, vea nomás, con los colores, así todo tosco. Y en cuanto al Speedgoat, si bien es tosco el diseño por la suela, es un tenis que se ve más dinámico, se ve más agresivo. Yo me quedo con el Speedgoat y aparte de que hay muchísimas combinaciones. Y en el Lomo Mafate solo hay dos combinaciones, el rojo y negro y este, este va a ser punto para el Speedgoat 4. En cuanto al peso, vénganse, vamos para la báscula. Ok, vamos a ver cuánto pesa el Speedgoat y el Mafate. Con permiso, Brobo, danos chance, prendemos la báscula y vamos a traer primero el Speedgoat. Vamos a ver cuánto nos pesa. Ahí lo tenemos. Van a ser 350 gramos, un tenis pesadito, pero se justifica por todo el montón de motivación que trae. Ok, y vámonos con el Mafate. Este va a ser, ok, 333 gramos, un tenis un poco más ligero que el Speedgoat. Esto se debe al Upper, que es ultra ligero, con este compuesto de Kevlar. Se hace muy, muy transpirable y muy ligero. Entonces, eso permite que el tenis baje bastante de peso. En cuanto al peso, este va a ser punto para el Evo Mafate 2. Y vámonos a lo doloroso de esta comparativa. Como ya lo saben, los tenis Hawk en México son bastante caros. Yo no entiendo por qué le suben tanto el precio. Realmente no va en relación con los dólares que cuestan. El Speedgoat es tanto elevado al hacer la conversión. Normalmente en Estados Unidos estos se consiguen en 145 dólares. Y el Evo Mafate acaba de llegar a México, pero lo trajeron en 5 mil pesos. Son 250 dólares cuando en Estados Unidos están 170 dólares. No sé si tiene que ver con la conversión de los euros o qué, pero la verdad es que le suben muchísimo. Ojalá le bajara un poquito más hoca para que fueran más asequibles. Si tienen oportunidad de conseguirlo en Estados Unidos, adelante con este. Si estamos valorándolo en base a lo que tenemos en México, este va a ser punto para el Speedgoat 4. Y aquí tenemos los resultados. El ganador va a ser el Evo Mafate, no por mucho, porque son tenis con propósitos muy similares y la verdad es que estuvo muy reñida la competencia. ¿Para qué tipo de corredores voy a recomendar estos dos tenis? Es para corredores de cualquier peso. Si son corredores de peso medio alto, super, se los recomiendo. De hecho, les recomiendo más el Mafate. Este lo recomendaría para corredores de peso medio abajo, muy eficientes, son para ir más rápido. Aún así, son tenis para la ultradistancia. Tomemos en cuenta eso. Son tenis que yo uso para competencia. ¿Por qué? Porque me gusta ir cómodo para competencias. Ojo, arriba de 50 kilómetros son muy buenos. El Speedgoat me gusta mucho para terrenos técnicos y el Evo Mafate me gusta más para senderos sencillos, un poquito más el camino ancho donde necesitamos ir cómodo por muchos kilómetros. Así es como yo los elijo. Son dos tenis buenísimos. La verdad es que les van a sacar muchísimos kilómetros y alternativo a estos dos yo les tengo, híjole, si se pudiera traer este a México sería una maravilla, el Evo Speedgoat. Este es el mejor tenis que yo he tenido. Este tenis ya le saqué como 800 kilómetros, vean nomás. Ya está súper lisa la suela pero no se le han despegado ni un taco, vean nomás, ahí sigue. El Backyard, los 100 kilómetros del Backyard, corrí prácticamente 80 kilómetros con estos y no me dejaron abajo. Tiene también la tela Matrix que trae el Evo Mafate, esta tela que es súper duradera, vean nomás, no se ha acabado, ahí sigue, está intacto el Upper. La suela es muy parecida a la del Speedgoat, un poquitito más blanda tal vez, pero buenísima. Muy buena alternativa, si es que van a comprarlos en Estados Unidos, yo les diría váyanse por este, este es el mejor tenis que tiene Hoka, tanto en peso como en acabados como en reactividad, todo se conjunta y es un tenis que cuesta 160 dólares, está entre el Evo Mafate y el Speedgoat 4. Yo estoy esperando a que saquen la versión nueva de este, ojalá no tarden mucho y si no, este es muy buen tenis, se sigue vendiendo muy bien, muchos de los competidores Hoka es el que siguen eligiendo por todo lo que ya les comenté. Y bueno amigos, esta fue mi comparativa de los Hoka Speedgoat 4 y el Evo Mafate 2, dos súper tenis, espero que les haya gustado, no olviden, déjenme sus comentarios si tienen dudas sobre estos tenis, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la que sigue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!